¡Cacaroto! ¿Qué tienes? Me murió una víbora bebé. ¿Cómo sabes que era bebé? Ah, porque tenía un sonaje en la cola. ¡Era una víbora de cascabel! ¡Vámonos, Cacaroto! ¿A dónde, Vegeta? A ser felices. ¡Bien! 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 ¿Y dónde queda eso, Vegeta? Aquí, en la guerrerencia. Donde vendan mi chelada. Donde vendan mi chelada. ¿Hay alguien que se oponga a la boda de Bulma y Vegeta? ¡Yo, insecto! ¡Cállate, el novio no habla! ¡Ah, estabas hablando de ella! ¿Cómo te atreves a ofrecer esposas de otros? ¡Si te atreves a hacer eso, te haré pedazos! ¿Por qué no le ofrezcas una fotografía de tu esposa? ¡No, Vegeta! Recuerda que mi ecno es muy bonita, que digamos. ¡Cacaroto! Te acabas de ofrecer mucho dinero a cambio de promocionar una barca de detergentes. ¿Y aceptaste, Vegeta? ¡Claro que no, insecto! ¡Porque mi voluntad es fuerte! ¡Tan fuerte como el nuevo acción líquido! ¡Arrancha la grasa! ¡Ahora con aroma a vainilla y limón! ¡Irresistible! ¿Qué tienes, Cacaroto? ¡Ah, es que perdí 400 calorías en dos segundos, Vegeta! ¡Guau, cómo lo hiciste! ¡Se me cayó mi hamburguesa! ¡Legueta! ¿Cuándo empieza Dragon Ball Super? ¡Yo no sabo! ¡Así no se dice! ¡Oh bueno, yo no sepo! ¡No, no! ¡No se dice yo no sabo ni yo no sepo! ¡Entonces cómo se dice, insecto! ¡Se dice yo no sé! ¡Si no sabes entonces, ¿por qué me estás corrigiendo?! ¡Legueta! ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Ese Goku! ¡A decir verdad, nunca me imaginé que se pusiera tan guapo! ¡Debería ser mi novio! ¡Aunque sea menor que yo! ¿Qué te parece esto? ¿Si quieres puedes acercarte un poco más y tocarme? ¡Ah! ¡No! ¡Dale! ¡Kakaroto! ¡Eres un insecto! ¡Ay! Creo que ya amaneció! ¡Mmm! 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 ¡Nadie toca a mi pulpa! ¡Nadie toca a mi pulpa!